El jugador chileno Arturo Vidal, jugador del FC Barcelona, hizo su debut en agosto del 2018 ante el equipo de Sevilla, faltando 5 minutos para que el partido termine hizo su debut, convirtiéndose en campeón. Hoy el Barcelona diputaba un partido contra el Milan, faltando 15 minutos para que el partido finalice y con el juego ya dominado, Valverde decide hacer un cambio metiendo al chileno por Arturo, al cual el chileno fue recibido por pifías por parte de la hinchada azulgrana y en contrario a Arturo siendo despedido por ovaciones, los hinchas no aprobaron el cambio no solo porque el brasileño había hecho un gran partido, sino porque el chileno ha tenido algunos comportamientos que no han sido nada de agrado en el Barcelona. Además en el último duelo ante el Sevilla, el chileno fue sorprendido en un estado de relajo total en la banca, prácticamente durmiendo y sin la menor preocupación por salir a calentar como el resto de sus compañeros. Hay que recordar que Arturo Vidal fue castigado por su reclamo en redes sociales por los pocos minutos ante el partido contra el Tottenham, un reclamo que no le gustó nada a Valverde, que lo castigó sin minutos contra el Valencia y Sevilla. Gracias. Gracias por ver el video.